Yo lo que pido en esta comunidad es que nos ayude el gobierno, porque aquí mayormente la gente no tiene aquí cómo vivir, no tienen dinero. Yo, por ejemplo, mi esposo trabaja, pero ya dejó de trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ningún recurso tenemos ahorita que nos ayude, que nos ayude el gobierno un poco de dispensa o algo que nos den para nuestra comunidad, que nos llegue un poco la ayuda.